¿Cómo andás, Colo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿cómo han sido las ventas en este tiempo de fiestas que ya pasaron, pero han dejado muy buenos resultados? Buenísimas, buenísimas. Queremos agradecerles a todos los que se han acercado, a nuestros clientes de siempre y mucha gente nueva que se dio una vueltita por acá, se llevó su regalo y para consumo personal. Muy bien. ¿Y cuál fue lo que más se llevó? ¿Qué es lo que más se llevaron? ¿Cuál fue la tendencia? ¿Vinos, cervezas, licores, mucho gin? Gin Tonic, el primero. Gin Tonic, después lo que es espumantes, espumantes salió un montón. La nueva tendencia que es el vino naranja de Hernán Plaza, que es lo nuevo que llegó, que es un vino muy refrescante, ideal para el verano. Así que, pero bueno, también... ¿Es un vino dulzón? No, no es dulzón. Es un poquito seco, pero de dos uvas blancas y realmente muy rico. Muy bien. Bueno, estas fueron las tendencias. Gin primero, espumantes en segundo término. Exacto. Y después el vino, el clásico para la mesa de las fiestas. ¿Está como, digamos, vos ves entrar al cliente, entra un hombre grande o decís, este hombre viene en busca del tinto y del champán? Y uno más o menos va conociendo a la gente, sus gustos y todo, pero bueno, por ahí te sorprenden y te piden otra cosa o los vas llevando a que prueben cosas nuevas. Seguro. Bueno, vamos a hacer un sorteo. ¿En qué consiste? Consiste en el premio de fin de año, se sortean 60.000 pesos, el primero es de 30, el segundo premio es de 20.000 y el tercero de 10.000, por orden de compra. Perfecto. Todos los productos de tal palo. Muy bien. Es decir que la persona que gana se lleva 10.000 pesos en órdenes de compras o 20 o 30.000. Exactamente. Muy bien. Comenzamos con el de 10.000, lo mostramos, así no miramos y mostramos la cámara, nos alejamos un poquitito, así se ve que no se mira absolutamente nada y vemos quién se lleva la primera de las órdenes de compra de 10.000 pesos. Matilde Barbero. Muy bien. Matilde se lleva entonces la orden de compra de 10.000 pesos aquí en Detalpa Lobinoteca, que está en calle Leritira, el 500, como sabemos. Vamos con el segundo premio, una orden de compras de... 20.000. Muy bien. Lucy Weymuller. Muy bien. Lucy Weymuller se lleva una orden de compras de 20.000 pesos. Ya vas a tener, Lucy, para tomar una buena cantidad de tiempo. Una buena cantidad. Muy bien. Y vamos con el primero. Va a tener todo el año y me parece que hasta el año que viene no va a necesitar. 30.000 pesos en orden de compras para... Escota Marcelo. Muy bien. Marcelo Escota. Cocho, como lo conocemos todos. Exacto. Muy bien. Bueno, Colo, muchísimas gracias. Felicitaciones. La vinoteca está bellísima. Sí, la verdad que quedó muy linda. Los invitamos a todos a que se acerquen, a que conozcan nuestros productos, el que no lo conoce. Y agradecer de corazón a todos nuestros clientes y a todos los que se han acercado. Fue un muy buen año. Gracias.